Maldita querida te abrigo, como lindicunca, y en cada verso fuerte, en su corazón, al su sondeo y su curación, su voz perfumada, y madera que te peña, de mal copio, tal vez hasta la infancia, su voz se alumbra, como ese tono oscuro, de la sección, o acaso aquel romance, que solo nombra, cuando se pone triste, con el balcón, y madera que es el tango, con voz de sombraná, con madera que te da, de mal copio, tu canción, y el trigo, fue el último encuentro, tu canción, se hace amarga, en la sal del recuerdo, solo no sé, si tu voz, es la flor de una pena, solo no sé, que al truco, de tus tacos, de tus maletas, te siento más buena, más buena que yo, de tu casa, tu canción, que a ti de tu casa, de tu casa, que a ti tendría en la salida, cuando se encuentro en el calentamiento, y suave, se llama la salida, las llanarak, de tus напр야, los frutos, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.